¡Olé! 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 ¡Y me tomano! ¡A tu camino! ¡Ocupate si no se pasa con ¡A tu camino! ¡Olé! 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 ¡Aquí más chico! ¡La roya chica ya! ¡Masura tan gana! ¡Mas duque más nada más de encontrar! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Mas duque más nada más de encontrar! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Mas duque más nada más de encontrar! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, 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 oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Gracias!